La exitosa productora Carla Estrada acabó con los rumores de golpe y porrazo, mediante los que se aseguraba que ya estaba todo cuadrado para que Adela Noriega una vez más protagonizara la nueva versión de El Privilegio de Amar, el muy exitoso melodrama de finales de los años 90's. No, 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 estoy trabajando en los guiones de El Privilegio de Amar, que fue la novela que tenía más alto rating en la historia de las novelas, entonces para mí es un súper reto que me la den a mí, que la tengan que volver a hacer y que pues tengo que encontrar la fórmula de que les guste a ustedes y la verdad que lo que estamos haciendo me encanta. Tan concentrada está en los detalles que no ha considerado a un elenco base. Hasta que no tengamos la fecha concreta de salir al aire, de empezar a grabar, pues en ese momento comienzo a buscar gente para ver quiénes son los que pueden estar trabajando con nosotros. Lo que sí dejó bien claro es que fiel a su estilo sorprenderá con el elenco que formará parte de esta nueva versión de El Privilegio de Amar, que se desarrollará entre 24 y 31 capítulos. Siempre he apostado a las caras nuevas desde mi primer trabajo, pero nunca dejo a un lado la gente con experiencia, con esa gran experiencia, porque siento que ese mix es lo que más funciona. Carla Estrada fue la madrina de jóvenes talentosos que presentaron a través de un desfile de modas las prendas que marcarán tendencia en temporada otoño-invierno. La verdad es que a mí me dieron la oportunidad de joven en Televisa y pues yo me siento con la obligación de apoyar a los jóvenes en mi trabajo, en las novelas, detrás de las cámaras y bueno, pues en muchos de los eventos que ellos hacen. Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.